Desde la Universidad Con el objetivo de contribuir al desarrollo y formación de valores, la UTEC impulsa el Programa Desarrollo Juvenil y Prevención de la Violencia, dirigido a jóvenes estudiantes pertenecientes a la red de colegios UTEC y que es impartido por un becario proveniente del País Vasco, quien realiza una estancia de seis meses en la UTEC, becado por el programa Global Training. En ese marco se desarrolla un taller sobre autoestima, límites, disciplina positiva y resolución de conflictos, en el que mediante dinámicas, resolución de test y música, los estudiantes identifican sus virtudes y defectos, potencian su autoestima y el trabajo en equipo.